¡Suscríbete! ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos, los muñecos, estos cabezones Los cabezones, esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos, de tantas colecciones Y bueno, que queríamos Pues presentarnos un poco Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que vengas a visitar nuestro canal Porque nos puedes seguir en Youtube En Youtube, en Facebook, en TikTok, en Instagram Yo creo que no nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son ¡Corre, hazlo, hazlo! ¡Suscríbete! ¿Dónde? En el universo de la locura ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos con más entrevistas a candidatas A Fallera Mayor Infantil de Valencia Y esta vez, más cerca aún que la otra vez Enhorabuena y bienvenida de nuevo Pues queremos conocerte un poquito Lo de siempre, nombre, falla Sector al que perteneces Y agrupación, en el caso de que pertenezcas a alguna agrupación Me llamo Badria Martínez Muñoz Soy de la Falla, Carca, Gente, Compromiso y Caspe Soy del sector Jesús La agrupación Mercado de Jesús ¿Y a qué cole vas? Voy a un colegio que se llama Camp de Turia Ya que yo vivo en Riva Roja de Turia Y ahora para conocerte un poquito más aún ¿Cómo dirías que eres? ¿Cómo te definirías? Yo creo que como un defecto Que yo lo considero un defecto Que soy extremadamente perfeccionista Uy, eres de las mías Sigue, sigue Yo creo que soy una persona Un poco vergonzosa para la vez Muy abierta Que si me enrollo Si cojo confianza y me enrollo Puede estar horas y horas hablando Muy bien A ver, lo de perfeccionista Dicen que es una virtud Yo que también soy perfeccionista Pues a veces lo pasamos un poquito mal Pero bueno, nos dicen que es una virtud Así es que vamos a cogerlo como eso Y ya está, nos quedamos con lo bueno Ahora cuéntame ¿Algún hobby que tengas? ¿Alguna cosita que te guste hacer más? Pues me encanta la natación De hecho yo voy a un club Que me voy a tener que saltar Pero no pasa nada Porque eso es un año Y luego ya Siempre voy Y voy a una academia de inglés Que bueno, pues sí Voy a una academia de inglés Porque yo creo que hoy en día El inglés es muy fundamental Para todo Porque si quieres viajar a Autorvice Tienes que hablar inglés En el colegio tenemos que hablar inglés Yo creo que es muy fundamental Y creo que también Pues... Ah, hago baile ¿Haces qué, perdón? Baile, baile ¿Qué tipo de baile? Hago, a ver, baile moderno Ah, muy bien Muy bien La verdad es que hay muchas ramas de hobbies, ¿eh? Desde el deporte Los idiomas Sí Muy bien, no está mal así No te agobias de una cosa Bueno, pues ahora pasamos a esas pruebas A esas pruebas que has pasado con el jurado Quiero que me cuentes La que para ti sea la mejor Tu favorita La que mejor te lo has pasado A ver, me han gustado todas Porque en sí Se han portado muy bien con nosotras Y nos han hecho pruebas súper guays Pero la que más La que yo destacaría Ha sido Calvestra ¿Por qué? Cuéntame Porque nos lo pasamos genial Éramos con ojos salvajes Íbamos por ahí Que si la tirodina Que si Aunque a algunas nos daba más miedo que a otras Tirarnos por una tirodina Subir Pero nos lo pasamos todas genial Muy bien Eso es lo importante Yo no me habría subido, ¿eh? Yo soy muy médica O sea, ya os digo ya desde aquí Que sois unas valientes Pues ahora cuéntame La que menos La prueba que menos te haya gustado O la más difícil O la que hayas pasado más nervios Yo creo que ninguna Porque como ya bien he dicho Se han portado genial con nosotras Pero sí que ha habido una Por ejemplo Que Que Íbamos a O muy apretujadas en un casal O O Nos han dado No ha sido culpa de juró Sino de pues La condición que haya querido O sea Nos han dado comida fría Pero En general Genial Muy bien Hombre Como te he tenido Te he dicho que me digas alguna cosita Pues tú me dices una cosita Porque hay que contestar Muy bien Pues ahora Defíneme A ese jurado Que tú ya me has dicho Que es maravilloso Pero Defínemelo A nivel general ¿Cómo son para ti? Yo creo que son Muy Muy graciosos Generosos Nos bailaron La taza y la taza Y fue Se han portado genial Con nosotras La verdad Son amables Cariñosos No sé Es que se han portado Tan bien Con nosotras Les damos el aprobado Ahora que no nos oyen Les damos el aprobado En ese baile De la taza y la tetera Sí Vale Vale Bueno tú me has dicho Que son muy graciosos ¿El proceso en general Ha sido gracioso? Sí Bueno Han habido pruebas Con más nervios De las que no Por ejemplo Fonteta Antes de que nos nombraran A las 13 Así Tuvimos Fue un momento de nervios Pero cada vez Lo pasamos genial Y Sí Cuéntame alguna anécdota graciosa Yo creo que Que hay muchas A ver La batalla En primer lugar Que fue la más grande Que tuve Fue en la batalla de flores A ver Eh Fuimos corriendo Porque ya habíamos llegado tarde Ya llegábamos tarde Bueno Pero no mucho Según mi madre Como en estas pruebas Todo el mundo llegaba Una hora antes Media hora No sé Vale pues ahora Pero a partir de la hora Llegamos media hora antes Una hora Y entonces llegamos Diez minutos Antes Bueno Y entonces llegasteis pronto Llegasteis pronto Y de repente llegamos Y me van a hacer una foto Mi madre Y de repente Me miran Y me hacen Ay la cholla Y encima Mi madre Es de aquí Y así cruza Y me dice Ay la cholla Y yo no puedo hacer Y menos mal que mi tío Mi tío no tiene ni idea De Es que si la cholla Si de las peinetas Pues No había llegado Una estaba con mi tía Y mi madre Y mi tío va en moto Y dijo Vale Pues hacemos una cosa Le llamó mi madre Le hicimos una videollamada Y le dijimos En tal sitio Está esto Y tienes que coger Esta Y llevártela corriendo Justo a tiempo llegó Porque luego En las fotos En las fotos Oficiales Que en fontetas Ahí dieron Pues se veía la cholla Y menos mal Que la ha traído Damos las gracias De aquí a tu tío Por ese viaje En moto Trayéndote la cholla Muy bien O sea No entiende Pero lo supo hacer Sí O sea Me parece a mí Que este año Va a entender un poco más Porque teniéndote a ti ahí Va a entender un poquito más Pues Ahora pasamos ya Bueno ya Mínimo mínimo Ya eres de la corte Vale Pero yo te voy a preguntar ¿Qué aportarías tú Al grupo Tanto como corte Como fallera mayor infantil De Valencia? ¿Qué aportarías tú A este grupo? Pues yo aportaría La verdad Mucha diversión Animación Porque luego Si estamos cansadas O algo No chicas Devantaros Poner los pies en tierra Porque Sé que va a ser Un año Bastante difícil Porque Que si un día Tenemos que peinar Lanzadas Cinco de la mañana Cuatro Pero yo aportaría Eso de diversión De animación Y aportaría Pues Saber hacer una pinza Piña Mucha piña Y Sobre todo El cariño Muy bien Ahora quiero que me digas Alguna fallera mayor infantil De Valencia Que tengas tú Como referente Yo creo que Paula Nieto Medina Porque Yo pienso personalmente Que es una Es muy atenta Amable Sabe estar Y También Yo creo que Marina García Rivas Porque ha sido este año Y yo creo que De hecho Genial Y Yo creo que Ya está Sí Ahora te voy a hacer Una pregunta Un poco trampa Si yo en vez de Preguntarte Fallera mayor infantil De Valencia Te digo Fallera mayor De Valencia Tienes algún referente Tienes algún referente cercano En las cuatro paredes De tu casa Mi madre Te lo tenía que preguntar Te dará muchos consejos ¿Verdad? Sí Sí Qué bien tener A tu madre ahí A tu lado Para darte consejos Y Muy bien Y bueno Pues cuéntame ¿Cómo estás pasando Todos estos días? ¿Cómo lo estás viviendo? A ver Lo estoy viviendo Genial Y a tope Porque Yo creo que es un año Que vamos a disfrutar un montón Las trece Tanto yo Como todas nosotras Y Que lo vamos a pasar genial A la vez Estoy aún en una nube Pero Lo vamos a pasar genial Créetelo Créetelo Sí Sí que es verdad Y sí que está pasando Sí Vamos a acordarnos De esas compañeras Que no tuvieron la misma suerte Que vosotras trece ¿Qué les dirías? Que sean conscientes De que Que se sientan orgullosas De haber podido llegar hasta aquí Porque Bueno de haber podido llegar hasta Fonteta Porque Eso No todas pueden Han podido salir De las tres O de las dos De su sector Que eso ya es Un puntazo Que se sientan Muy orgullosas Porque lo han hecho genial Y que no es porque el jurado Prefiere a esto y a la otra Que en verdad Todas somos geniás Pero Es así Hay que elegir a trece Y Yo no soy el jurado Hubiera elegido A todas Pero no se puede Y que Estén muy orgullosas Que lo han hecho genial Muy bien Que se queden tranquilas Muy bien Sí Y bueno ¿Cómo fue ese momento En Fonteta En que suena tu nombre? Y ya oficialmente Eres una de las trece elegidas Pues Yo estaba abrazada De una de mis sectores Que es mi mejor amiga Yo estaba abrazada De ella Y cuando me nombraron Porque estábamos A su Que yo no salgo Ahí detrás Y que yo no salgo Bueno No pasa nada Y nos dimos un abrazo Y cuando sonó mi nombre Yo salí A número once Cuando sonó mi nombre Me empuja mi amiga Y le digo Soy yo Porque había cuatro baterías Y me dice Sí, eres tú Corre Que te llaman Y yo Y me cogeron de brazo Y me llevaron ya para salir Es que es difícil Asimilar Es difícil Es que Como es algo tan difícil Claro En mi colegio Como había un Riva Roja Nadie Me ha felicizado Así como ¿Quieres corto? Pero porque yo No entiendo lo difícil Que es de setenta y cuatro Trece Y una de las trece Ser yo Y ya no de setenta y cuatro De toda Valencia De toda Valencia Porque setenta y cuatro Habéis salido de toda Valencia Es que es muy difícil Es muy difícil Sí Pero es muy difícil Pero tú Estás aquí Tú sí que lo has conseguido Sí Y bueno ¿Cómo lo celebrasteis luego? Fuisteis al Casal ¿Quiénes estabais allí? Pues A ver Vino una Mi mejor amiga De Riva Roja Vino Y fuimos al Casal A brindar Yo con agua Y mis amigas con agua Pero además con vino A celebrar Que a ver Mi fallera mayor También salió del sector No pudo salir Desgraciadamente De las trece Pero igualmente Lo celebramos Estamos a tope Todos con Que si el vino Que si Y con los palitos De colores Mis amigas Abrazándome Genial Como debe ser A celebrarlo Siempre hay que celebrar Las cosas buenas Hay que celebrarlas Siempre Y bueno ¿Y qué pasaría Si de repente Suena tu teléfono Lo descuelgas Y es la alcaldesa Diciéndote que eres La próxima fallera Mayor infantil De Valencia? Pues yo creo que No me lo creí No me lo creí Porque estaría en una nube También hasta la exaltación Porque diría Es que soy yo Es que ahora no es de De setenta y cuatro Sale trece Ahora es de trece Sale una Es que sería Un momento Mágico No Lo siguiente Vamos Que dirías que sí Diría que sí Vamos Pero un sí De una hora Vale Muy largo Muy bien Pues nada Ahora para finalizar Ya solo queda Que te dirijas a cámara Y digas lo que tú quieras Te dirijas a quien tú quieras Agradezcas Lo que más te apetezca Pues yo creo que Agradecer a toda mi familia Por haber estado Todo este año Tan difícil Y tan dor Apoyándome A mi comisión Por supuesto Porque han estado Mira que somos poquitos Y no suelen venir muchos Porque somos Muy pocos Somos una comisión Muy pequeña Y lo considero Pero vinieron Todos Han estado apoyándome Cada segundo Cada minuto Que de verdad No me lo creo Y gracias al jurado Por haber podido confiar en mí Que estoy muy agradecida Pues seguro que te siguen apoyando En todo lo que viene ahora Sí Nosotros te agradecemos Este ratito Te deseamos muchísima suerte Y lo más importante Que disfrutes mucho De todo esto Que bueno Que ya ha empezado Ya ha empezado Gracias Y nosotros continuamos Con más entrevistas En el vestidor faller Continuamos vistiendo historias falleras En nuestra tienda Encontrarás todo lo necesario Para tu indumentaria valenciana Y si eres fallera mayor O presidente Deja que nuestras manos Creen tu historia A medida Ponte en contacto con nosotros En el 623 10 41 50 O en nuestras redes sociales Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 En Valencia Ven a visitarnos Te esperamos Te esperamos Te esperamos Te esperamos Te esperamos